Haynes Brands y Glasswing International realizaron una jornada de voluntariado para revitalizar el Parque Bicentenario. La intención de la actividad es generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Esto es parte de la cultura de nuestra empresa en Haynes, no es la primera vez que se hace, de hecho nuestro programa de responsabilidad social Haynes for Good inició hace aproximadamente 10 años y a lo largo del año se realizan distintas actividades de voluntariado masivo, así como esta que estamos haciendo. Esta jornada de responsabilidad social empresarial se realizó simultáneamente en Honduras y también en República Dominicana y usted debe hacer su parte cada vez que visite el Parque del Centenario, con solo que no te bote basura en ninguno de los rincones de ese paraíso, de esa fuente verde que tenemos en nuestra capital, es importante y hará la diferencia.